La Secretaría Judicial se niega a cumplir la ley y no entrega la documentación al interesado que la ha solicitado. Juzgado de Ejecuciones Penales, 32 de Madrid, 25 de enero de 2017. Hay que convencerla recordándole que está obligada por la legislación vigente y que sus actos están tipificados en el Código Penal. Sus prejuicios y sin razón le hacen dar por cierto lo que no había sucedido. El constante adoctrinamiento a la población hace el resto. Ni se molesta en comprobar lo que había ocurrido en realidad. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Help us. hacer presencia. まá. no obstágging. no obstáHE, que usted la documentación de la vímigna, pero es que, además, en el fondo, en el fondo, en el fondo, que usted me quiere decir qué artículo es el que usted agarra para negárselo, en el fondo del espíritu sobre esa ley de estatuto de la víctima, esta señora sea, nos parece... que gastaron tiempo y dinero en educarme, esta mujer no tiene nada de víctima, y le acabo de poner una anécdota. No es violencia de género, señora Letrada, es una estafadora, una sinvergüenza, que no tiene ningún escrúpulo. Y no solamente a este señor, se muere su madre, la abuela, y les ha estafado, o sea, que da clarencia, de todos los primos. Y esa es la víctima. Esa es la víctima a la que usted está protegiendo, una sinvergüenza. 58.000 euros a los primos. ¿Y de qué le va a proteger? ¿De dónde vive? Pero si vive en su casa. ¿Qué protección? ¿Qué dato le va a dar a Juan Carlos que no sepa ya de la víctima? Ninguno, ya lo sabe. Yo vivo en un zulo que ni el tegui se metería en la víctima. ¿Usted está teniendo a proteger a una víctima que no lo es? Es una sinvergüenza. Los datos que usted le quiere sustrar a este señor para proteger a la víctima, porque este es un sinvergüenza, un canalla que la puede matar y es muy loable. De su intención. Pero resulta que es una estupidez, me permite usted la expresión, porque este señor sabe perfectamente todo lo mismo. En la calle Amaniel. Lo sé yo también. Vamos a coger la pregunta, valorar uno a uno, cada uno de los documentos que me... No creo que tenga derecho a darle libremente para hacerse a las asociaciones. Es lo que dice la ley, señora Letrada. Yo quería que me iban a dar los dos milipicos folios que tiene el expediente. Pedimos la ley de más o menos cosas. Yo pensaba, hombre, ¿por qué es mío? Pues según la ley podría pedirlo. No quiero decir que el procedimiento es mi vida la que me han fastidiado. Pero quiero decir que... Perdóneme, déjeme hablar un segundo nada más. Es que eso que me han traducido, que yo me fío de los funcionarios que me han atendido de maravilla... De maravilla. Eso que queremos que quede constante. Que también quiero que quede constante. No, vamos a ver. Es que a mí no me ha... Lo que nos han tratado ahora. Perdóneme, ya. Yago y Roberto nos han tratado de maravilla. No en este juzgado... Y queremos que quede constante. No en este juzgado. A mí desde el 2006 me han tratado como un delincuente, como un asesino en potencia que yo no lo soy. Entonces, yo también tengo mi dignidad y por eso estoy peleando 10 años después. Entonces, yo esto que me han traducido estos señores, yo no sé lo que pone ahí, lo que ve, porque yo no sé lo que el 21, la declaración del 21 del 10... Bueno, ustedes han ido marcando. Yo he pedido tres cosas. ¿Tres cosas? Tres cosas. He pedido, ¿por qué me tenían que devolver 4.200 euros según mi abogada porque yo di 6.000 euros de fianza y los daños de mi hijo fueron tan bestiales que me condenaron a 200 por un arañazo? Por un arañazo que yo no tengo niña, no sé con qué sabía el arañazo. Eso, 200 euros me tenían que devolver 5.800 y me han quitado 4.000 y pico cuando ya venía a recoger el cheque me dijeron que llamaron directamente que no creo que sea el paso fundamental de vivencia a la mujer para que me retuviera ese dinero. Voy a pedir el siguiente. No, pero déjame que no termine. ¿Qué son tres cosas? Tengo la mente. ¿Qué son tres cosas? Ya llega un momento en que tampoco puedo seguir. Pero es que son tres cosas para que sepan las tres cosas que yo... Lo que pedimos, venga, ya sé. Sí, pero que yo no sé esos artículos que hemos puesto a leer de Yago y de Roberto nos fiamos. Sí, ya lo sé, pero yo quiero... Hombre, yo quiero... ¡Fuera! No, yo quiero decirle lo que yo quería pedir. No me ponga en mi boca lo que yo no he dicho. Hasta ahora lo que ha dicho ya, como nos han tratado y como nos han portado, por eso me digo que nos fiamos. De usted, lo único que tenemos es que nos han... No, no, no. No, porque me han negado un derecho. No, no, pero no me han negado lo que yo he dicho. Entonces, bueno, eso es lo único que... Me han negado un derecho que tengo. Y yo también quiero saber que mi hijo me envía la cárcel. Recurriremos porque el trámite legal, pero... No, pero es... Bueno, pues nos esperamos, de hecho. No, aquí no. Bueno, pero es que, claro, ahora mismo no es... Vuelvo a repetir, resumo, venga, en tema legal, en tema legal, de que lo es importante. El argumento al que usted se basa para no darle la documentación es para proteger a la víctima. Muy bien, estupendo. Pero le voy a repetir, en este caso, no hay víctima, primero, porque está suelto de la acusación, porque era falso. Y le voy a repetir que el único dato que le podría facilitar a usted, señor, para perjudicar a la señora es que donde vive y demás, lo sabe perfectamente, es parte del pleito que tiene ahora, es recuperar su caso. ¿Qué es la herencia? Es la herencia. ¿Es de él? Entonces, no tiene sentido que usted no le dé los datos, primero, porque se salta la ley y luego porque no la protege a la víctima. Voy a hacer una segunda... Pues se lo agradezco, no sabe cómo. No, no le digo, simplemente voy a hacer una segunda valoración del expediente al 100%, mirándome cada una de las resoluciones que usted solicita y si considero que se pueden entregar de alguna manera, pues... Pero si me deja que le decalque las tres cosas para que vea... No, 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 si somos sencillos, pero los cuatro mil y pico los cuatro mil y pico euros que me chorizaron para mí, que se quedaron por ahí, no sé dónde, si han sido para costas, han sido para compensatoria o porque han sido, yo no los cobré. Es lo de mi hijo y mi mujer. No, pero esto es una chica cosa. Vinimos, perdóname, lo que quiere es desheredarles, entre otras cosas tiene un nieto al que no el conoce siquiera, bueno, la que vea de qué va la película y lo que le duele a Juan Carlos. Yo voy a asistirme de hecho con mi abuelo porque no le digo una denuncia falsa de violación. Juan Carlos, perdóname, se lo comentara a Yago. Vinimos el otro día para sacar copia de la declaración tanto de su esposa como de su hijo para poder desheredarles que pedían que ingresase en prisión. Y entonces, como nos trataron tan de puta madre Yago y Roberto, pues, y esto y esto, y entonces, ah, pues esto también me lo sacas fotos, esto también. Pero vinimos solamente, en principio, a por la declaración de las dos víctimas. A ver, que me lo diga. Ahora mismo no puedo mirarlo porque tengo que sacar todo esto y por lo menos todos los estudiantes que están a la espera desde hace dos siglos. Bueno, pues esto lo hacemos porque si no, los tres días de recurrir se me van a pasar. Entonces, no quiero que por una cosa por la otra. Si usted lo piensa, no lo piensa. Mañana lo hacemos otra vez. Venimos otra vez, sí. Yo no puedo dejar de trabajar. No tenga más remedio. Yo tampoco. soy un enclavo de esta sociedad. ¿Pero es el dos de dos horas? ¿Se puede esperar a que termine la mañana? Venga, hacemos otra cosa por hoy. Me voy a trabajar y luego te recojo, luego te recojo en otro sitio. Venga. Esto lo tiene usted. Yo, bueno, me lo saco de venga. Ah, no, no, vale, vale. No, 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 no. La tercera cosa es que los tres que está aquí luego reflejado en artículos en... La tercera cosa es por qué ni abogada ni fue recibida porque no me recibió a mí. Bueno, pero quiero decir que no me sustituyeron ni me cambiaron por él porque a mí todo el maltrato psicológico me lo quitaron los cinco años que me pedían y por qué no no me lo cambiaron ni contestaron a sustituirme, a suspenderme por trabajos a la comunidad para no entrar... Yo lo termino hoy, no lo miro, ¿cómo sigas? ¿Qué está hablando? Para entrar en prisión. Me tiene un salado. Muchas gracias. Independiente, yo también si se parezca póngase en nuestro lugar si puede, como es el paciente que lo llaman ahora. Es que usted no se merga de tal manera y puedo repetir la situación de la casa y tal. ¿Tiene hijos barrones lo van a tener mejor? Le han puesto a sus hijos en su contra, en quienes que no la ha vivido es como lo de nuevo. ¿Tiene hijos barrones? ¿Pero varones? También. ¿Sabe que la nuera le puede poner este proceso cuando la quiera, ¿no? ¿O no se la plantea? Ah, bueno, pero eso está ahí no cambia. No hay que dejar por los años. También hay muchas de ver que está en la inundada del Mar del Mar del Mar viendo a su hijo sin la porquería o una niña por una novia y sin ver usted a sus nietos. Yo no le conozco a mí, pero me tiene que sube. Todo por mentiras. Por interés, por dos pisos. Muchas gracias. 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 Díganme, ¿por qué se ha acordado? No, les he hecho la letrada que le digamos a Roberto que le pase el expediente y vengamos luego a las dos. ¿No te miráis? Vale. ¿Se lo decir vosotros a jugar? Sí, sí, sí. Vale. Pues venimos luego a las dos menos un poquito. Vale. Muchas gracias. Hasta luego. Pues esta persona hoy no viene, mejor repita. Gracias. Gracias por ver el video.